Continuamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 10 minutos, 6 grados la temperatura actual. Bueno, tema rendición de cuentas. Ingresemos de nuevo en ese plano. Exactamente. Hace un ratito les contábamos sobre la reunión que había tenido el presidente de Luis Lacalle Pou con legisladores del Partido Nacional sobre la rendición de cuentas para saber un poquito más sobre qué es lo que se pretende asignar y a qué sectores y bueno, cómo va a ser todo este debate. Ya recibimos al senador nacionalista Jorge Gandini que ya está en la mesa con nosotros. Bienvenido. Gracias, buenos días. Bueno, ayer usted mencionaba los distintos rubros o los distintos sectores a los que se le va a dar prioridad educación, seguridad, ciencia y tecnología. ¿Qué tan importante es el margen de asignación de recursos para esos sectores? Bueno, los que estamos en presupuesto entramos en zafra, ¿no? En todo este periodo de 3, 4 meses de tensión en tanto siempre pasó que hay más demandas que posibilidades. Aún en los momentos, en los años de mejor crecimiento de la economía, siempre la tensión se generó. Lo que tenemos en esta ocasión es un poco de espacio fiscal. La economía ha crecido, a diferencia del año 2019 que veníamos en estancamiento, dos trimestres de recesión, después de la pandemia y desde ese punto que era muy bajo, la economía comenzó a crecer y ha superado las expectativas. La propia proyección del gobierno fue superada por la realidad. Hay una recaudación vía los impuestos vigentes que no se aumentaron mejor que el año pasado. Eso permite tener un espacio. Ahora, cuando se construye un presupuesto, se hace sobre supuestos. Hay como que hacer dos cuentas. ¿Cuánto calculo que me va a ingresar? Y ahí tengo que analizar todas las variables. ¿Cuál va a ser el desempeño de la economía, de la exportación, del consumo interno, de la inversión, etcétera? Las otras variables, la inflación, el dólar, el precio del petróleo, a veces te sorprenden las cosas que suceden. Y con lo que calculás tenés, vas a trabajar los gastos, que los que ya están, ya están, se mantienen, pero hay que estudiar si se reasignan y ahí no tendría costo o si se incrementa. Pero ya no estamos hablando de gastos cero como se habló en su momento. No, esta no va a ser una rendición de gastos cero, esta va a ser la rendición, así como la pasada tuvo un fuerte énfasis en primera infancia, esta lo va a tener en educación. La reforma educativa que se ha retrasado, todo el sistema educativo debió concentrarse, centrarse en las horas de clase de los niños durante la pandemia y en gastar recursos para eso, para la educación a distancia, para adaptar todo el sistema. Ahora comienza a trabajar sobre la reforma que todos estamos de acuerdo que alguna hay que hacer. Eso requiere recursos para pagar a las docentes, para mejorar algunas horas, para instrumentar algunos programas y bueno, eso hay que financiarlo. Vamos a ver, ahí se está haciendo números, ¿no? Ayer no hablamos de números, los números los van a mirar el Ejecutivo, el Consejo de Ministros el lunes que viene, porque el jueves que viene tienen que presentar la rendición. Pero hablamos de conceptos, de prioridades, educación, la policía, ahí hay un tema de llenado de vacantes, que tiene más de mil en el Ministerio, y de algunas respuestas al salario. Bueno, ellos están pidiendo un aumento fuerte de salario, ¿no? Bueno, está bien. Yo creo que alguna respuesta va a haber, no sé si todo lo que se pide, es un Ministerio que tiene 33.000 funcionarios, cualquier número multiplicado por 33.000 y por 13 sueldos y aguinaldo, etc., suma mucho, más la seguridad social de ese sector, pero algo va a haber ahí. Ciencia y tecnología, tenemos que hacer un esfuerzo, ahí en el 2014 los candidatos a presidente de aquel tiempo, entre los que estaban en la calle Pou, Tabaré Vásquez, firmaron un compromiso del 1% del Producto Bruto para la Ciencia y la Tecnología. Transcurrió todo el periodo y siguió, se mantuvo en el 0,4%, y hoy se mantiene allí. Pasó la pandemia y pudimos visibilizar un sector que no hace manifestaciones, que no sale a la calle, y los conocimos y vimos el valor que tiene para el presente, porque es un capital importante, y para el desarrollo, hay que poner ahí. Y en eso está trabajando, en todo caso, vinculado a la educación. Obvio que para llegar a un punto del PBI faltan 300 millones de dólares anuales, no vamos cerca. ¿Cuánto espera usted? No sé, lo que me queda... Que crezca algo. Claro, lo que me pone, digamos, optimista es que la Ministra de Economía, en una reunión que tuvimos la semana pasada, colocó este tema como dentro de los que hay que apuntalar. Y el presidente también. Es un rubro que llama un poco la atención para bien, cuando se menciona en una asignación de mayores recursos. Sí, y es un sector que no tiene el lobby de la movilización. Otros sectores, bueno, pelean de alguna manera u otra por quedarse con una parte de lo que hay. Este sector no, y sigue trabajando con lo que le dan. Bueno, tenemos que tomar conciencia y ver si podemos hacer algo para progresivamente ir generando mayor desarrollo. Está claro que se visibilizó, como usted decía, con la pandemia y con los propios científicos que aportaron durante la pandemia públicamente, señalando la falta de recursos que hay históricamente para el desarrollo de la ciencia tecnología. Salud, y ahí los vimos, pero tiene que haber también una inversión en la educación hacia esos sectores, porque hay que seguir formando personas capacitadas. ¿Va a estar dentro de los recursos de educación, entonces? Bueno, eso lo está habiendo ahí entre OPP, Economía, lo que está claro es que va a estar vinculado a educación. Y después tenemos un tema que no podemos excusar, y es la recuperación salarial del sector público. Exacto. Allí la ley de presupuesto tomó una decisión que la verdad COFE aceptó de bastante buena manera. Cambió la forma de calcular el salario, y además en el 2021 no se le dieron los incrementos que correspondían. Pero la ley asegura que en el 2024 tiene que tener la equiparación que tenía en el 2020. Es decir, hubo una caída que tiene que ir subiendo en partes, ya lo hizo un poquito, y ahora hay que calcular. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que corregir por inflación. Se dio, ahora se da por inflación futura, la inflación futura se calculó en 5.8, va a ser más. Hay que hacer el correctivo de la inflación. Segundo, hay que incrementar por la inflación futura. Ahora, ¿cuál va a ser? La que teníamos prevista cuando hicimos la ley de presupuesto, que era, no sé, 4.8 o 3.8, no me acuerdo. No, la inflación ya no es un fenómeno nacional, se le escapó de las manos al proyecto local, tiene influencias internacionales. Hay que corregir por inflación prevista ahora en un nuevo cálculo para el 2023. Y hay que recuperar un poco de lo perdido, porque hay que terminar de recuperar el 1 de enero del 2024. La compromisión va a empezar a recuperar ahora. Eso es plata, ¿no? Eso es mucha plata. No, y además tiene que ponerse de acuerdo en cuánto es efectivamente la cifra perdida de salario, ¿no? Me cuesta que se está trabajando en eso y que hay conversaciones. El punto de partida de la diferencia es enorme. Por lo pronto en las mesas de educación se hablaba un 2,9% por parte del gobierno, una fórmula que tampoco quedó muy clara en las reuniones de cuánto era exactamente que se había perdido, frente a un 8%, 7,96 que entienden los funcionarios, ¿no? Sí, ahí tenemos hasta diferencias de cómo aprobamos. Recordar que los entes autónomos y servicios descentralizados de naturaleza industrial y comercial, el presupuesto no lo aprueba el Parlamento, lo aprueba OPP. Pero la ley de presupuesto cuando marca incrementos salariales tiende a replicarse en los demás sectores públicos. Por lo tanto, el volumen de funcionarios que está atrás de esa decisión es muy importante. Hay allí 300.000 vínculos laborales, o sea, 300.000 sueldos públicos. Ahí incluyen las intendencias, está todo, ¿no? Pero la gran mayoría, donde hay un componente importante de policías y militares, que son funcionarios públicos con regímenes diferentes, bueno, ahí hay que ver cuáles son las posibilidades que tenemos. También hay otras demandas de socios de la coalición, de ministros. Cuando uno suma todo, pasa raya, hay que ver a cómo estamos de lo que se prevé recaudar. Y a partir de ahí lo que se toma son decisiones políticas. La primera es del Ejecutivo, que elabora su iniciativa. Después viene un debate parlamentario, donde nosotros lo que no podemos es incrementar el gasto. Claro, pueden reasignar. Salvo que pusiéramos impuestos, o sea, salvo que lo financiemos ese gasto. Pero si no aumentamos el gasto, lo que podemos es reacomodarlo, se llama reasignar, sacamos de acá, que no es prioritario, y ponemos acá. Ese será otro debate en lo que tiene costos. Obvio que en la rendición van a venir algunas otras reformas que no tienen costo necesariamente, y qué van a dar para el debate, ¿no? Por ejemplo... Certificaciones médicas, un tema pendiente desde la ley de presupuesto... De los funcionarios públicos. De los funcionarios públicos. Es un tema que todos coincidimos que algo hay que hacer. El señor COFE también entiende, porque hay un altísimo nivel de certificados médicos, de certificaciones médicas en el Estado, algunos muy prolongados. Hay un estudio que la ley de presupuesto le encomendó a hacer al Servicio Civil, que hizo, que es bien llamativo, ¿no? Porque desagrega por semanas del año, días de la semana, lugares donde se producen organismos, donde se producen las certificaciones. Y claro, resulta que los viernes y los lunes son los días que más se enferma la gente. Resulta que en las semanas cercanas a los feriados largos hay mucha más enfermedad que otros días. Hay algunos organismos con más enfermedades. El certificado médico, en algunos lados, es realizado por un propio funcionario del mismo organismo, que termina siendo compañero de trabajo. Y hay a veces un lápiz fácil para decir, bueno, todavía hay tres días. Hay lugares como la policía que tienen un nivel altísimo. Es verdad que tienen un estrés especial, pero diagnosticar estrés también es complicado. ¿Y cuál es la postura que tiene el Ejecutivo, la OPP sobre esto? Bueno, va a venir una iniciativa que hemos estado conversando. A mí no me satisface totalmente, pero tiene algunas cosas que están buenas. Algunas que yo mismo propuse, por ejemplo... A ver, ahora la ley de presupuestos le encomendó al BPS hacer un registro que tiene todos los datos, por lo menos de todos los trabajadores del BPS. Ahí están los públicos y los privados. Y con eso, y un régimen que hay de comunicación inmediata de la certificación médica, lo que puede hacer el BPS es cruzar datos. Entonces, si hay un funcionario que trabaja, es docente aquí enfrente en el Liceo 21, y es docente en un colegio católico, o sea, tiene un trabajo privado y un trabajo público, y resulta que en el público presentó una certificación médica, nos vamos a enterar si también presentó la certificación médica en el privado. Porque si está trabajando en el privado... Ahora no vale estar enfermo solo de mañana, por ejemplo. Eso es causal de destitución. Tiene que ser causal de destitución. Y yo creo que esas cosas van a venir y eso va a mostrar... Porque genera un enorme desaliento en el buen funcionario, que el de al lado sabe que no está enfermo, pero hace una semana que no viene porque le dieron el certificado. Entonces, yo hago mi trabajo, vengo todos los días a trabajar, gano lo mismo que el que no viene, y además el trabajo de él me lo dan a mí. Y eso, usted lo viene negociando y hablando con COFE, particularmente. Lo venimos hablando. ¿Hay anuencia por parte del sindicato de funcionarios públicos para eso? Bueno, con estas cosas que al mal funcionario se lo sancione, sí. El punto de equilibrio es no perjudicar al buen funcionario que no se enferma nunca y de repente el día que se enferma tenga un régimen distinto al de ahora porque estamos tratando de corregir los desvíos, digamos, que el sistema tiene. Hay que hilar fino. Yo creo que vamos a encontrar algún camino en eso. Esas son cosas que no tienen costo necesariamente. Van a venir otras en los propios ministerios. Las rendiciones, como dan garantía que salen rápido y no duermen en el Parlamento debates larguísimos, esos 45 días y 45 días en cada Cámara se aprovechan muchas veces para incorporar algunas reformas. Y algunas de ellas van a venir en varios de los ministerios. Me quedo pendiente del tema de educación. Decías cuando empezamos que no habían hablado de números concretamente. Pero, ¿de porcentaje del PBI destinado se puede acercar al 6, siempre presente? Lo que pasa es que el PBI es una variable también. Si yo tengo el 6% del PBI, pero el PBI pasó de 60 mil millones a 50 mil millones, como nos pasó, y a menos también, el 6% queda más chico. Y yo no le puedo sacar dinero porque cayó el porcentaje. Entonces nosotros no hablamos de porcentajes. Tenemos que hablar de montos concretos para fines determinados. Tenemos que orientar los recursos y gastarlos bien. Hay mucho más gasto en la vuelta, que al final termina desviándose y no se aprovechan lo que se debe. Entonces hay todo un enorme esfuerzo para que los recursos lleguen a donde se quiere que lleguen. Y nosotros exigimos rendiciones de cuentas de resultados. Nosotros dentro de la coalición. Hay cosas con las que estamos conformes y otras que no. Claro, pero si se habla de una reforma educativa, con todo lo que eso implica, debería eso determinar que haya una asignación de recursos más importante. Lo que pasa es que si usted dice, vamos a hacer un plan de vivienda, va a llevar tanto tiempo, yo a los dos años veo ladrillos, techos, puertas y ventanas. Lo puedo medir, a ver cuánto hicieron. Y digo, tantas soluciones habitacionales. Y después desagrego, digo, tantas soluciones son casas, tantas otras soluciones son conexiones a las redes sanitarias. En educación es más abstracto eso. En educación no mido que cuando mis nietos salgan del liceo. Yo tengo que ver cómo entran mis nietos que todavía no están en la escuela, cómo salen de sexto año, si mejoraron el conocimiento, si aprenden más, si no le tienen que hacer cursos de comprensión lectora previo a que entren al liceo o previo a que entren a la universidad. El rector me decía la otra vez, estamos en algunas carreras haciendo cursos de comprensión lectora porque si no marchan en el primer año, porque no entienden lo que leen. Y para pasar primera edad de facultad lo primero que tienen que hacer es entender lo que leen. Así que la previa son cursos de comprensión lectora, comprensión, comprender lo que leen. Bueno, esos son deterioros en la calidad educativa. Eso usted no lo va a cambiar de un día para otro. Tiene que preparar docentes, cambiar sistemas, poner a los mejores en los lugares más duros, no al revés. Hoy ponemos a los nuevos en los lugares más duros y se van corriendo hacia lugares con mejores desempeños laborales en la medida que pasan los años y eligen horas. El vínculo más largo con un centro educativo es muy importante. Es muy importante que el docente reciba un niño, conozca a la familia, pasó de año, el año siguiente es el mismo docente que recibe el hermano. Bueno, esas cosas que pasan mucho en la educación privada no pasan en la pública por la movilidad que hay abajo. También es verdad que el sector educativo es de los más resistentes a los cambios, muy resistentes. Ahora el gobierno con la LUC, por ejemplo, ha hecho un fuerte hincapié en la defensa de las modificaciones en la gobernanza de la educación y cómo eso le da al Poder Ejecutivo en el Ministerio de Educación un ministerio mucho más político, con más potestades y con posibilidades de hacer cambios más rápidos. Ese ha sido el argumento del gobierno para los cambios que se produjeron que determinarían una reforma educativa que es la que están anunciando. La decisión de la reforma y los contenidos lo hace la ANEP. El ministerio tiene un rol coordinador más importante, pero la ejecución y las decisiones de fondo y pedagógicas las hace la ANEP. Lo que cambió sustancialmente es que los consejos son más pequeños, que los consejos desconcentrados participan en la reunión del Codicen, en el Codicen están representados los delegados docentes, hay dos de cinco, y los otros no son consejos, son unipersonales, son directores generales, pero participan en las decisiones del Codicen y hay una gobernanza un poco más ágil, menos de asamblea y de intereses contrapuestos. Eso parece no haber generado demasiados problemas y por el contrario se nos dicen que ya da más agilidad al sistema. Pero eso es una herramienta. Ahora hay que ponerle cabeza para terminar... Y recursos para financiar, para que haya menos deserción, menos ausentismo docente, más integración e inclusión. Hoy la escuela y el liceo sustituyen mucho el rol de la familia. La escuela empieza enseñando a decir buenos días, muchas gracias, pase usted. Cosas que no aprenden. Es decir, no solo instruye, tiene que educar, tiene que sustituir a la familia, tiene que dar de comer. Todo eso son recursos, pero también en logística, también es organización y también es decisión, es voluntad. Por eso hay que hacer la reforma con los docentes, no se puede hacer contra los docentes. Y en ese sentido, más allá de los conflictos, creo que se viene haciendo un buen trabajo. Por eso hay que dar los recursos para seguir en ese camino. Una más sobre la rendición. ¿Qué puede pasar eventualmente con el IAS, que fue uno de los compromisos de campaña? Y el presidente ha manejado que, en la medida de lo posible, va a intentar, por lo pronto, reducirlo. Bueno, el presidente tiene ese tema en la cabeza. IAS en las franjas más bajas y RPF en las franjas más bajas. Cuando se dice IAS en las franjas más bajas, en realidad tampoco son las franjas más bajas, ¿no? Porque el IAS tiene, digamos, hay una parte, el 75% de los jubilados no pagan IAS. Correcto. Es correcto. A partir de 40.000 pesos pagarían. Yo con el IAS tengo un tema moral. Quien trabajó toda la vida y se jubila con el 55% de lo que ganaba en actividad, ya pagó durante toda su vida. Y ahora le cobramos un impuesto por ser jubilado. Entonces, conceptualmente, ideológicamente, para mí no corresponde. No es si cobra mucho o poco, si tiene una franja de descuento muy grande o no. Veamos qué podemos hacer ahí. Mi opinión personal, sin desmedro del derecho que tienen los jubilados, a reclamar que se les vaya sacando, en este momento hay que iniciar por el IRPF. Subir la franja mínima. De alguna manera, sea por incorporar deducciones vinculadas a la educación y a gastos esenciales de las familias, o subir el monto a partir del cual se tributa el IRPF, de modo de liberar los sectores de menos ingresos. Cuando en el 2007 el Frente Amplio presentó este proyecto, Astori llegó al Parlamento y nos dijo que iba a recaudar 300 millones de dólares por año. Sobre el final del debate corrigió y dijo que eran 500 millones de dólares. En el 2019 recaudó 1.970 millones de dólares el IRPF más el IAS. Iba a recaudar 300. 1.970 millones. O sea, es un monto muy importante del que el Estado no puede prescindir de un día para el otro, porque ese dinero entra y ya está gastado. Y está gastado en gastos corrientes. Ahí se pagan sueldos, se paga funcionamiento. Por lo tanto, no es fácil achicarlo. Pero también es verdad que le metemos la mano al bolsillo al que trabaja todo el tiempo. Y es el más castigado. Nosotros estamos desarrollando, duplicando los recursos a los sectores más vulnerables. De muchas maneras. Las tarjetas, cosas, UTE. UTE destina 25 millones de dólares de renuncia porque a 113.000 familias, hogares, le cobran nada más que el 10% de lo que consumen. Hay 113.000 hogares que pagan menos de 300 pesos de luz. Eso lo subsidia UTE. 12 millones de dólares acabamos de pasar el otro día para ANCAP, para que le pueda rebajar al 50%, la garrafa de 13 kilos, a los sectores que más lo necesitan. Pero hay otra franja de la sociedad que no recibe planes sociales porque tiene trabajo, pero tiene bajos salarios. Y en estos tiempos el bajo salario rinde poco. Entonces también tenemos que generar respuestas a esa clase media baja, por calificarla de algún modo, que la está peleando y al igual que el resto del país, todavía no salió. Entonces, ahí es donde aparece el IRPF, entre otras cosas, como una respuesta posible. Pero le repito, tiene un costo. Hay una renuncia a recaudar y al final eso te pega en el equilibrio y se transforma en déficit. Si gasto más o me entra menos, lo reflejo en el déficit. Así que va a la cuenta general. Ese va a ser el debate de estos días en la interna del gobierno. Nos ha consultado a todos el presidente, tiene una visión general y nos va a mandar el proyecto. Después empezamos el segundo tiempo, que es en ambas cámaras del Parlamento. Cuando se ha hablado de la posibilidad de la rebaja de impuestos, ¿estábamos hablando de esto entonces, del IRPF? Yo creo que sí. También el gobierno, yo no sé si tiene que ver con la rendición, pero está trabajando alguna fórmula más del IVA más personalizado. Es decir que a través de instrumentos de pago electrónico, las tarjetas, algunas personas, por sus características, puedan pagar un IVA diferente. Más allá de los beneficiarios de planes sociales, ¿cómo se hace ahora? Eso también es un número. Pero eso se puede direccionar. En tanto, por ejemplo, si usted hace un consumo en un restaurante, hoy tiene un 9 puntos de rebaja. Se lo cobran y después la tarjeta le viene descontado. Esas cosas que también funcionan para el turismo en algunas áreas, o terminan funcionando en la frontera para comprar combustible, con un precio más bajo porque desaparece un porcentaje del IMESI, podría hacerse con un IVA direccionado y personalizado, que los que tienen más paguen todo el IVA, los que tienen menos para algunas cosas paguen menos. Bueno, este es un proceso largo, complejo. No está en la rendición eso. Yo quiero sorprenderme, capaz que sí. Pero no, la verdad que no lo han definido. Sabemos que hay un equipo del Ministerio de Economía preocupado por eso. Pero le reitero, hay que poner un ojo en los que están peor, con más dificultades, y los que estaban prendidos con alfileres y con la pandemia se cayeron. Ahí hay que trabajar, son políticas sociales. Seguimos creyendo que la mejor política social es el empleo. Hay más empleo, hay unas trabajadas y jornales mayores, pero falta. Ahora, también hay que generar respuestas a los sectores, digamos, que trabajan, que no están ahí en el sector vulnerable, al que le damos apoyaturas, pero tampoco le alcanza. Senador, tenemos que cerrar, pero brevemente no quiero dejar de preguntarle por algo que decía la senadora del Frente Amplio, recién Amanda de la Aventura, que estuvo por acá. En un momento ella señaló que siente, que es una sensación personal, que siente que en especial el Partido Nacional odia al Frente Amplio. Y bueno, usted como integrante del Partido Nacional, me gustaría una respuesta, una reflexión sobre esto. A ver, yo no me puedo meter en los sentimientos de una persona. A veces uno siente cosas porque son así, otras veces porque tiene un problema uno, ¿verdad? Y se autoexcluye. Yo con la senadora de la Aventura y comparto algunas comisiones, tengo excelente relación personal, diferencias políticas sobran, pero siempre las hemos procesado con buena educación y con respeto. Y además, en lo personal, tengo muy buena relación con ella. Punto. Después, las diferencias políticas las tenemos. Odio, por suerte yo en el Parlamento, ni para un lado ni para el otro vi. Diferencias sí, bastantes. Senador Jorge Arndini, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Muy amable. Buenas jornadas. Amigos, actualizamos a esta hora los datos del tiempo.